De esta manera, se levanta la sesión. Finaliza la segunda y última jornada del debate sobre el Estado de la Región. Un debate que llega a su fin con la votación de un total de 21 resoluciones presentadas por PP, PSOE y Podemos. Siete propuestas por grupos, pero que finalmente solo han sido aprobadas dos propuestas de Podemos. Una sobre política fiscal y la reforma sobre el impuesto de patrimonio y el tramo autonómico del IRPF. Y otra, la segunda, una ley contra la violencia machista y la diversidad afectivo-sexual. Un intenso debate que ha estado marcado por la ruptura del pacto de investidura de Podemos. Todo sigue exactamente igual que la semana pasada, en punto muerto. Si hay intención de facilitarle el camino a la derecha, sigan por ese camino, señorías de Podemos. Si la intención es facilitarle la vida a la gente, volvámonos a entender. Durante casi cuatro horas, los tres grupos parlamentarios han debatido sus propuestas en materia social, sanitaria, económica y de empleo. Desde el Partido Popular aseguran que Castilla-La Mancha necesita un cambio y habla de elecciones. Si tuviese vergüenza y si tuviese valentía, convocaría elecciones. Convocaría elecciones para que se saliese de este impas insufrible de desgobierno y de falta de acción de unos consejeros. Pero no lo hace porque sabe que se llevaría un revolcón monumental. Muy pocas cosas estamos de acuerdo con el PP, pero yo creo que el Partido Popular, que sale en los plenos y ataca e insulta, luego no hace lo que parlamentariamente puede hacer, que es solicitar una moción de censura. Aunque desde el Partido Socialista aseguran que la gobernabilidad de Castilla-La Mancha está resuelta. Hay un gobierno socialista y un presidente socialista al frente de Castilla-La Mancha y la gobernabilidad hoy por hoy no está en cuestión. Habrá que preguntar a Podemos si piensa hacer alguna moción de censura. Y tras el debate, valoraciones de los grupos. El PP define así su visión de Emiliano García Page en este debate. Ni es capaz de probar resoluciones, ni es capaz de llegar a acuerdos, ni es capaz de decir hacia dónde va Castilla-La Mancha al finalizar un debate sobre el Estado de la región. Y Podemos tira de canción para definir el debate. Se podría casi resumir con una canción de Julio Iglesias, que creo que todo el mundo conoce, la vida sigue igual. Para el PSOE, la imagen del presidente regional en el debate ha sido rigurosa. Y es que hemos visto un presidente de Castilla-La Mancha muy consolidado, muy fuerte, muy firme, con soluciones a los problemas reales de la gente en la región. Un debate del Estado de la región, el primero en esta legislatura, que finaliza con una buena noticia. La llegada de 700 millones de euros a Castilla-La Mancha del Fondo de Liquidez Autonómica.